Hola compañeras, quería contarles como representantes de las que estamos acá y siendo parte del Centro de Luna, de lo que había ocurrido en la madrugada de nuestro liceo. Somos un grupo de 14 compañeras que nos encontramos en la comisaría. Nos íbamos a tomar el establecimiento, era una toma fantasma, simbólica, que queríamos con esto generar un impacto dentro de la semana, ya que tenemos planeadas más actividades. ¿Qué es lo que pasó? Al ingresar al liceo nos encontramos con dos guardias, que no son guardias del establecimiento, que sabemos que fueron contratados para esta pasión porque no vestían un uniforme, que fueron violentos, que nos golpearon innecesariamente, siendo que nosotras no fuimos personas violentas. Tratamos de explicarles que la toma era solo por la noche, que la queríamos mantener hasta la mañana y que después nos íbamos a ir. No lo entendieron, fueron violentos, nos golpearon, golpearon a muchas de nuestras compañeras, los guardias que contratan direcciones, que contratan nuestro propio establecimiento. Compañeras, por favor, les pedimos nosotras hoy día que se movilicen, que esta semana sea una semana productiva para todas nosotras y que nos demos cuenta de lo que está pasando. Posteriormente a las agresiones de estos guardias, dirección dio autorización para que carabineros desalojen el lugar, cosa totalmente innecesaria. No estábamos haciendo destrozos, no estábamos agrediendo a nadie, era innecesario. Al salir del establecimiento, pacíficamente, tres compañeras salimos primeros. ¿Qué pasó? La señora del internado salió y al vernos a nosotras tres primeras, hizo una denuncia contra nosotras tres, que son Camila, dos Camilas, Camila Paredes y Camila... Cárdenas. Cárdenas. Cárdenas, dos compañeras de cuarto medio. Entendamos, y también yo estoy incluida, entendamos que esto no fue así, por favor, que no corran comentarios que no son verdad. Nosotras no fuimos violentas, no fuimos agresivas y no íbamos a destruir el establecimiento. Esta inspectora, o sea, perdón, esta señora del internado, nos denunció sin haber estado presente en lo que ocurrió. Nos habló y denigró sin ser necesario. Pedimos, por favor, que se les duele el accionar de ella. Pedimos, por favor, compañeras, que esta semana se movilice. Eso. Eso. Gracias, compañeras.